me estoy dando todo el rato uy, no te he visto hola vos bienvenidos al canal de Angel y Lai una semana más, aquí estamos y bueno estamos aquí con la musiquita ¿verdad? bueno, lo que nos habíais pedido que reaccionáramos a a la música mexicana de los 90 una década por cierto, ¿eh? los 90 una década, a ver está quedando un poco atrás, así que quiero revivirla, ¿no? a ver qué estamos escuchando, para ahí se ve poca y ver cuántas canciones conocemos ya saben que yo soy argentina y él es de España entonces, a ver qué conocimos de México ¿se trata un poco de eso? ¿pero cómo un poco atrás? me han llamado viejo no necesariamente bueno, vamos con el vídeo pero antes de empezar si están mirando esto, nos conocen les gusta lo que hacemos, dejen un like compartan, suscríbanse y ahora entramos al vídeo, ¿no? ¡DENTRO VÍDEO! fulanito viejo huevo esta la tocas, ¿no? ya se ve viejo, ¿eh? ay, esta sí, ya sé cuál es también me suena, ¿eh? se veía así o es que el vídeo no ha cargado bien este también uy, me subo un poco porque no escucho muy bien no sé si escuchas bien ¿escuchas bien? escucho muy bajito, por eso no sé si escuchas bien pero yo he comenzado bueno, entramos en el 92 año en el que yo nací y empezamos con Paulina Rubio que te encanta que todos los que no saben que soy muy fan todos dicen en los comentarios que eres fan de Paulina Rubio ¿hay algo que decir? pues aquí está es que nada más nacer es lo primero que escuché a Paulina pues salió de La Manza de la Madre y escuchó a Paulina Rubio y mío, mío me decía mío ¿ves? wow, del 92, ¿es? es que claro mira uy, temón esa es una telenovela esa suena bien uy, esta me encantaba Café Tacuba Café Tacuba que buena banda te mola qué buen peinado, ¿eh? el 94 está animado, ¿eh? Luis Miguel furor Luis Miguel están todas wow, esto es muy 90 sí este me gusta, ¿eh? me quedé así también Luis Miguel furor, furor eres piel morena canto de pasión y arena imagínate a las sirenas en la luna que princesas pasan bailando esta es una galvan uy, Los Ángeles Azules me encanta voy a olvidar esta es quien la pone siempre yo como están cortadas no las puedo seguir es el que sale con el gorro antes sombrero uy, conocidísima esta porque no puedo estar sin ti valió la pena nacer por el hecho de ser Rocío Durca la escucho mucho yo uy, esta canción de Mazo pues esto es 2000 ya, ¿eh? como suena por mujeres como tú amor yo soy el aventurero el mundo me importa poco me gustan las altas y las chaparritas las blancas las gordas y las chiquititas y yo no sé olvidar mira mi cara de mi piel esta no la escuché nunca pero me gusta esta no la escuché nunca pero me gusta la tocas a Ingel? claro para el público ah, mira este este es muy bueno, ¿eh? Alex Sintec gracias fulanito viajero me encantó pero a la gente le gusta piel morena una época al final, ¿no? Luis Miguel Padre le dice sí, sí, por eso tengo que ver la serie todavía no la vi ¿la viste? bueno hasta aquí el vídeo creo que nos quedan los 80, ¿verdad? sí a eso me agrada, ¿eh? van los 80 a mí me ha sorprendido la calidad del vídeo como estamos acostumbrados a que se ve ahora todo y bueno haremos los 80 y lo que nos pidáis en comentarios pues lo reaccionaremos lo veremos con mucho agrado así que nos vemos en el próximo vídeo ¿verdad? sí suscríbanse denle like compartan y hasta la próxima y hasta la próxima chao chau 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 chau